Relojes, joyería, armas y porcelana son algunos de los objetos que conforman la exposición del goce privado al deleite público colección Ramón Alcázar. Al respecto, el curador de la exposición, Juan Manuel Blanco Sosa, detalló lo que el público podrá apreciar. Lo que van a ver es un abanico de todas las posibilidades que tiene esta colección y en particular yo trabajé dos rubros que es la curaduría de numismática y la curaduría de artes aplicadas. Lo que van a poder ver dentro de la muestra es realmente una selección significativa de lo que pudo haber existido dentro de la colección de numismática. Destacar que en este rubro Ramón Alcázar tuvo tres tipos de piezas, monedas, medallas y con decoraciones y dentro de lo que es artes aplicadas podemos ver miniaturas, pequeños óleos y básicamente lo que debemos destacar es que justamente dentro del fenómeno del arte para el contexto de México y cuando llegaron los españoles ofreció un panorama infinito, un mosaico de posibilidades en cuanto a las representaciones religiosas y civiles. La muestra que se exhibe en el Museo Nacional de Historia reúne un abanico de piezas que datan principalmente del siglo XIX y principios del XX. Si nosotros entendemos bajo ese esquema es a través del cual hicimos el planteamiento de la muestra, poder tener la posibilidad de ver distintas representaciones de una devoción de una virgen o de un santo y que justamente responden por una parte a la religiosidad que le dio luz a la pieza, pero también por otra parte a las posibilidades en cuanto a la materialidad y a las técnicas que se podían elaborar las piezas. Durante un recorrido por la muestra que permanecerá abierta al público hasta octubre próximo en el Castillo de Chapultepec, el curador habló sobre la historia de las piezas. Esta colección llegó al antiguo museo en 1917 y justamente ha tenido un recorrido largo dentro de la historia de esta institución y que ciertamente siempre ha habido piezas que han llamado la atención por su característica, sin embargo ha habido otras que no por demeritar su calidad ni su importancia han permanecido guardadas y justamente esta exposición lo que nos da la oportunidad de reencontrarnos con estas piezas que quizás salgan a la luz por primera vez. El también investigador en coordinación con Talía Montes y María Hernández Ramírez conformaron el equipo curatorial. Lo que nosotros estamos viendo responde a un fenómeno cultural artístico que se ha desarrollado hace miles de años que forma parte del coleccionismo. El coleccionismo viene desde la antigüedad como piezas, como botines de guerra que los generales obtenían y después con el paso del tiempo se fue transformando en regalos que se le hacían a los reyes. Y este fenómeno de acumular objetos preciosos, objetos suntuarios, se trasladó a la Nueva España con la llegada de los españoles y justamente virreyes, obispos, arzobispos reproducían este fenómeno. Se sabe que arzobispos tenían, no sé, Murillos, Rubens y que justamente cuando se da el momento de la independencia las clases pudientes quieren adoptar estos esquemas y estos modelos de vida suntuarios. Blanco Sosa destacó que entre las piezas que nunca han sido expuestas están algunas miniaturas. La obra más antigua de la colección es una arqueta del siglo XVI y la más reciente son varios objetos que pertenecen a principios del siglo XX. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimix.